Muy buenas a todos, soy Buiraptor y esto es un nuevo vídeo, esta vez os traigo un duelo por equipos 6 mission Y bueno, hoy quería hablar de todo el lío que se montó ayer día 2 de febrero A causa de una mentira más de Robert Bowling Que dijo que para los que tuvieran el lite de Playstation 3 Se iban a poder descargar los nuevos mapas el día 2 Y esto es mentira porque Xbox tiene una prioridad, una exclusividad de un mes que Playstation Entonces claro, el día 2 de febrero si salieron el 24 en Xbox era imposible que salas en el 2 Entonces mucha gente se ha indignado por esto, se han vuelto a sentir engañados por este señor Bueno aquí me hago una doble paja y me cago en tu, no entiendo lo que dice Porque se corta el micro pero me insulta bien Bueno y entonces lo que iba diciendo que este señor no se entera un poco de como va No se entera como va la exclusividad en Call of Duty porque tiene que saber que es un mes Entonces no podían salir dos semanas prácticamente después estos mapas Entonces la gente está indignada con él, no es la primera vez que este señor miente Muchas cosas, vamos a sacar un parche que va a arreglar el lag, va a arreglar el respawn, va a arreglar tal, va a arreglar cual Luego ves que es mentira, es un parche de 21 megas que no arregla nada o casi nada Porque no se nota, sigue habiendo lag, sigue habiendo un mal respawn, sigue habiendo muchas cosas que fallan Sigue habiendo gente que hace trampas, glitch, de todo hay muchas cosas Entonces, bueno cuando van a salir los mapas al final van a salir, el mismo lo confirma, Robert Bowling Así que ponerlo en cuarentena Dice que el día 28, un mes y cuatro días después ¿Por qué un mes y cuatro días después? Bueno pues porque el día 28 es el día que se actualiza las TORES, se actualiza los martes Y el 24 es viernes, no se puede actualizar las TORES Entonces hay que esperarse al siguiente día más próximo de la actualización de las TORES Que es el 28, martes Ahí ya saldrán los dos nuevos mapas Pichana y Liberation Y bueno, pues la gente está muy cabreada porque Mucha gente ha comprado el Elite, sobre todo antes Pensando que iba a poder disfrutar de los mapas mucho más rápido que el resto de gente de usuarios de Playstation Y se han sentido engañados, comprendo su indignación Es normal Y bueno, ¿cuándo saldrán en Playstation en normal? Pues yo creo que va a salir una semana después Pues seguramente para el día 5 o así Salgan Y bueno, pues El precio, el precio no se sabe No se sabe, yo creo que, no creo que cobren 15 euros como han estado cobrando El año pasado en Black Ops Porque el año pasado cobraban 15 por 4 mapas y uno de zombies Era caro, era bastante caro la verdad Por dos mapas que puedes cobrar, no lo sé Yo creo que si cobran más de 5 euros, 5 dólares, 5, no sé Creo que será una estafa Creo que será un precio desorbitado Porque al final, si el que lo quiera comprar todos los mapas sueltos Van a ser creo que 9 DLCs Entonces, si los compre Si los compre sueltos a una media de 10, por ejemplo Pues serían 90, ¿no? Sería mucho más caro que comprar el Elite Que va a salir mucho más rentable para que compre el Elite, está claro Pero 10 me parecería Bueno, 15 me parecería un atraco Me parecería un insulto 10 me parecería muy, muy, muy caro Y 5, bueno, pues Entendible, entendible Porque igual no vas a comprar todos Según lo que saque Y bueno Puede ser un precio aceptable Bueno, también quería responder Ya que estamos aquí A toda esta gente Que me ha estado diciendo que era muy malo Es cierto No soy muy, muy, muy buen jugador Lo admito Lo he dicho Lo dije en mi primer vídeo En el comentado Dije que Que nadie se puede esperar de mí Partidas de 30-0 De 45-2 De este estilo Para eso hay otro tipo de gente Willyrex O Otro tipo de gente Es cierto que no soy Excesivamente bueno Tampoco soy muy malo No soy un noob Eso está claro ¿Por qué? Porque llevo jugando toda mi vida Juegos como Shooter Algunos se me dan mejor Otros se me dan peor El Modern Warfare Es cierto que se me da peor Que el Black Ops En el Black Ops Yo hacía partidas mucho más decentes Que lo que puedo hacer en este juego Pero este juego está hecho Para favorecer a gente Que no sabe jugar Con rachas de muerte Mueres 4 o 5 veces Mano del muerto Martirio Etcétera Muchas rachas de bajas Absurdas Está lleno de rachas de bajas Que matan Entonces es muy difícil En este juego Hacerse una partida realmente buena Luego hay armas que están muy Muy desequilibradas La Type Algunas escopetas Ahora encima Con el parche nuevo Que saquen en Playstation 3 Por cierto Roybolein ha dicho Que va a sacar el parche en breve ya Si no ha salido ya Mira aquí es un momento Donde me hago El momento de los atontados Uno Dos Y aquí vemos a otro campeando Tres Y aquí hay un momento malo Cuando voy a matar Ahí a dos que hay Hay uno ahí en la esquinita No le veo Campeando Y me mata Bueno entonces Como iba diciendo En Modern Warfare 3 Es complicado Hacerse una partida decente Pues por todas estas cosas Que he dicho Que pasan Por todos los fallos Que tiene Es un juego Que no lo digo yo Lo dice gente Que es mucho mejor que yo Que realmente hace peores partidas De lo que hacían en juegos Mucho mejores Entonces bueno Gracias a todos los que Les gustó mi anterior vídeo Me dieron su apoyo Comentaron Los que comentaron Con respeto Pero con críticas constructivas También gracias a ellos También Y no a los 4, 5, 6 Que me insultaron 7 Da igual No lo tomo En cuenta Y bueno Me despido Ganamos Una victoria Peleada Me hago un 19 A 9 Creo que no es mala partida Muchos Volveréis a decir que sí Yo no lo pienso Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias a todos Hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos